Duérmete en mi vientre, niño, pequeño prisionero, araña mis entrañas, niño, con tus pequeños dedos. Yo soy tu prisión, yo soy tu celda oscura, tejeremos tus sueños con mi canción de cuna. Báñate en mi mar espeso, lávate en mi agua, bebe bien mi sangre, niño, que nunca se acaba. Yo soy tu prisión, yo soy tu celda oscura, tejeremos tus sueños con mi canción de cuna. Me cete impaciente, niño, que llevo en mi cintura, tengo tu peso tierno, niño, desde hace nueve lunas. Yo soy tu prisión, yo soy tu celda oscura, tejeremos tus sueños con mi canción de cuna. Gracias. 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 Gracias.